Gracias Jorge, un gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. Bueno, arranca por donde vos quieras. Bueno, yo el teleteatro no terminé de verlo porque no me gustó. Tampoco me parece que un presidente tenga que hacer eso, digamos. Creo que un presidente, si no quiere usar la cadena nacional, tiene que por lo menos darle el contenido profundo, el contenido estratégico a sus medidas y después los ministros dan los detalles. Bueno, yo pondría esto en contexto, digamos. ¿Qué pasó? El primero de octubre comenzó un plan monetario y fiscal duro que se está cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional y que contempla emisión cero y déficit operativo lo más próximo a cero de parte del Tesoro. El financiamiento de capital e intereses de la deuda viene financiado por el Fondo Monetario Internacional mediante un conjunto de préstamos que alcanzan la friolera de 57.000 millones de dólares, una cifra absolutamente inédita en el mundo. Y ese plan tuvo en su diseño un error garrafal, en mi opinión, que fue la bendita banda cambiaria. Entonces el plan funcionó bastante bien hasta febrero, principio de febrero. Pero claro, la banda cambiaria no se cumplía, no servía para nada, una banda cambiaria completamente absurda, 30% entre puntas, de piso y techo el tipo de cambio. La última experiencia que yo recuerdo de la historia fue la serpiente monetaria europea en torno al marco y la variación era del 4,5%. De 2,25 arriba, 2,25 abajo, 4,5% de variación total. Y además fracasó, no funcionó. O sea que si los europeos no pudieron hacer una serpiente monetaria en torno al marco, al 4,5%, qué decir de una banda tan absurda como esta. Bueno, estos muchachos tuvieron 3 corridas, mini corridas, 4, 5, 10 o 12 banqueros mayoristas que manejan el dólar mayorista en Argentina, le hicieron 3 corridas en pocos días, y eso generó un desconcierto absoluto de la política económica y también de la gente, que por supuesto, como siempre pasa en estos casos, procedió a comprar dólares y quedar enganchado arriba en precios del dólar que ahora no le dan ninguna utilidad, y de parte del poder político la sensación de que esto estaba fuera de control. Si a eso se suma que todavía estaban pendientes aumentos de unos precios regulados y que subió el precio de la carne y de todos sus sustancias, los institutos que la acompañan, tuvimos este escenario de 2 meses de una inflación completamente enloquecida, que en mi opinión, yo lo sigo sosteniendo, no debe estar bien medida por el INDEC, por una sencilla razón, la inflación es un globo que necesita aire para inflarse, sin aire no hay globo, el tamaño del globo depende de la cantidad de aire que se le ponga. Nosotros tenemos ingresos que han aumentado en interanual aproximadamente un 30%, con mucha suerte el 35%, y la inflación punta contra punta es 55%. La base monetaria creció 26%, el circulante monetario creció 8%, el M1 creció 18% y el M2 18%. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que con tan poca liquidez monetaria y con una tasa de interés tan alta, tengamos una inflación que prácticamente duplica el aumento de nuestros ingresos? ¿Con qué compramos esas cosas? Entonces puede haber dos explicaciones, nos endeudamos, minga, ¿qué va a endeudarte con la tasa de interés que hay? La otra explicación puede ser, desatesoramos dólares, vendimos dólares, con lo cual el dólar tendría que caer en lugar de subir. O sea, no hay ninguna explicación que me permita a mí pensar que la inflación que mide el INDEC sea la verdadera. La única explicación que hay que había muchos precios relativos atrasados que hubo que ajustar, básicamente tarifas públicas, y hubo un reacomodamiento del precio de la carne que puede haber pasado para arriba y después lentamente se hubiera acabado para abajo. En ese marco de un desconcierto absoluto, tanto de la política económica como del Presidente para su estrategia política, como de la gente respecto a la expectativa inflacionaria, se produce este conjunto de medidas que son más un manotazo de ahogado que otra cosa. Para hacer un manotazo de ahogado, en mi opinión están bastante bien. Van a funcionar si, solo si, cambia la política cambiaria. ¿No vamos rumbo al desabastecimiento? No lo creo. No lo creo. Por ejemplo, el tema de la carne, que es tan comentado. Es evidente de que los frigoríficos exportadores exportan el trasero del animal, que vale mucha plata. Y el delantero es el que usamos nosotros para comer al asado. Bueno, me parece que esta tarde va a ser una tarde... Te está castigando. Te está castigada. Tomá tranquilo agua, así te puede expresar. Yo creo que los tipos subsidien con el corte del delantero al consumo interno, porque está ahí caído, no me parece una medida mala. Que, por ejemplo, en lugar de 20 días hábiles que tardan los bancos en darle la plata a las tarjetas de crédito a los comerciantes, tarden 10 días hábiles, no me parece una medida mala. O sea, han hecho un buen trabajo. Y ahora te cedo la palabra un rato a vos para que yo me pueda tomar otro trago de agua. Acabas de mencionar el tema bancos. Hace como 30 años un día conversando con un presidente de Banco Central, creo que fue en la época de Alfonsín, y creo que se llamaba, era el doctor Díaz, creo, no estoy seguro. Yo le dije, ¿por qué en un país devastado como está la Argentina, porque ya estábamos mal en esa época y ya ingresando a la hiperinflación, ¿por qué los bancos siguen haciendo el gran negocio? ¿Son los mejores balances de la Argentina? Hoy son los bancos. Y si uno mira hoy, en el 18, los balances de los bancos están espectaculares. Por supuesto. Y me dijo, este tipo me dijo, mire, ¿sabes? Es muy simple, acá hay una reglamentación que prácticamente impide ingresar a nuevos bancos extranjeros a la Argentina. Si se abren las puertas, ingresan nuevos bancos, la competencia hace que se termine el negocio bancario y todos los bancos se regularicen como en todo el mundo, donde el spread no es el 3%, sino que el 0,5, el 0,7. Bueno, pero ahora se puede hacer banco, de hecho va a haber bancos digitales, muy pronto, ya está empezando a funcionar. Pero los bancos son los gusanos de la manzana podrida. Los bancos viven del Estado, esta es la verdad, la amenaza. O sea, los bancos viven de las LELIC, los bancos reciben depósitos a 48% de tasa anual, se dan vuelta y se la prestan al 67% nominal al Banco Central por las LELIC. Que si uno hace el cálculo de ese 67% nominal a 7 días y lo renueva 52 veces en el año, le da el 112%. O sea que es evidente que hacen un negocio, pero ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le ha de comer? Acá no cabe ninguna duda. El problema es que hay una herencia de la política fiscal que no ha sido corregida, que es la deuda que contrajo el gobierno del presidente Macri durante los primeros dos años y medio hasta que se cortó el chorro en enero del año 18. Pero esa deuda está dando vuelta en el sistema. Esa deuda permitió financiar el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal durante dos años y medio. Cuando se cortó esa deuda no hubo más remedio, quiero buscar el fondo. El fondo, ¿qué hace? Simplemente que regula el movimiento cambiario e impide que el Banco Central pueda usar los dólares que el fondo le presta para, a su vez, correr el precio del dólar. Pero los bancos se hacen pingües ganancias con eso, porque miremos lo que pasó en febrero. En febrero con un 4 de copa, o sea, con 4 operaciones, aprovechándose de esta maldita banda cambiaria, los bancos le hicieron una corrida al gobierno y consiguieron dos cosas. Primero, que el dólar subiera 6% en dos o tres días, con lo cual ganaron un 6% neto en dólares en tres días. Y segundo, que el gobierno, el Banco Central, que había logrado bajar la tasa al 46%, la volviera a poner al 66%, con lo cual lo ganaron por los dos lados. ¡Qué barro! Entonces, ¿quién es el malo de la película? ¿El banco? El banco hace lo que le conviene. Seguro. ¿Que son unos pillos? Claro que son unos pillos, si están para eso. Están para ganar plata, no para ganar dinero. Están para ganar guita. Y si te agarran a vos con el trasta al aire, bueno, ¿qué van a hacer? Es una cosa que ellos hacen su negocio de una forma que no tiene ninguna... Pero, digamos, el problema es que la política monetaria y la política fiscal son buenas, pero no están bien explicadas, no estuvieron bien explicadas. Y estuvieron acompañadas de una política cambiaria completamente equivocada. Que, por suerte, ayer el señor Sandler, y por lo menos en la parte de la base de la banda, la corrigió. Y yo creo que esa base de la banda va a devenir abstracta, como dicen los abogados. Yo creo que hay 9.600 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario. Eso a 60 millones... ¿Cuánto hay? Perdón. 9.600 millones de dólares. A 60 millones de dólares por día da 160 días hábiles. 160 días hábiles es lo que hace falta exactamente entre el 15 de abril y el 10 de diciembre para llegar a las elecciones. Con lo cual, si con eso ya no pueden controlar el precio del dólar y con controles de precios y con controles tarifarios y evitando los ajustes de tarifas públicas, ya no pueden domesticar la inflación, bueno, muchachos, la jardinería es su futuro. Te quiero hacer dos preguntas. Una, primera, breve. La Lagarde, ¿no se está jugando la vida... Sí, claro que sí. ¿Apoyando tanto a Macri? Hay fuentes de poder superiores a ella que le dicen, sí, jugaste que nosotros te bancamos. No solamente se está jugando la vida, su prestigio profesional. No te olvides que ella hizo un acuerdo con nosotros en junio, que a los dos meses nosotros no le cumplimos nada y hubo que hacer otro en agosto. Dos meses duró el primer acuerdo con el fondo. La primera carta de intención duró dos meses y después hubo que hacer otra. Y hubo que ir con, no sé, la cara que habrá tenido la pobre señora, que así quedó, digamos, se notan las arrugas que tiene, pobrecita, de ir... Yo imagino la cara de ir al directorio del FMI y decir, miren, los que arreglamos hace dos meses no cumplieron nada estos muchachos. Ahora tenemos que arreglar otra cosa nueva porque hoy hay orden superior de que la arreglemos. Otra pregunta que me parece mucho más... Sí, pero es típico de la Argentina, nosotros somos expertos. Nosotros podemos arruinar cualquier cosa. Campeones en eso. Uno escucha medidas, ¿no? Control de precios, precios auditados. Pero no escuchamos una sola medida, Jorge, decir, bueno, vamos a achicar el gasto público en este sector aquí y aquí. Están achicando. ¿En dónde? Contame. En todos lados. No, no, no. Yo frecuento... Yo estuve 7 años en el Estado y sé lo que manejaron presupuesto. Y tengo muchos amigos todavía... Bueno, contá, contame a la audiencia dónde están achicando. Achicaron el gasto en un montón de lados. Los subsidios bajaron espectacularmente gracias al aumento de las tarifas. La energía, transporte, todo eso. Exactamente, exactamente. Hoy hay equilibrio prácticamente, en realidad hay superávit operativo. Enero y febrero fueron meses de superávit operativos que, por supuesto, van a seguir seguramente en marzo, abril y mayo por el ingreso de las retenciones agropecuarias y después en junio vamos a tener un déficit operativo espantoso para los aguinaldos. Porque hoy el 68% del gasto público son sueldos, aguinaldos, asignaciones, etcétera, etcétera. Entonces, junio y diciembre son meses para huir despavoridos de este bendito país. Pero sí, yo creo que han recortado algunas cosas de gasto público, vas, digamos, nada del otro mundo, pero lo han recortado. Sigo preguntándome para qué están los entes reguladores, para qué hay superposición de funciones, para qué... Cuando yo estaba en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, éramos un secretario y tres subsecretarios, cuatro funcionarios políticos. Ahora son 14 funcionarios políticos en una Secretaría de Estado. Son 14 para hacer el laburo que antes hacíamos cuatro. O sea, es una cosa absolutamente inexplicable, pero algo han recortado. Y de hecho, los números lo demuestran, porque en realidad han recortado CONICET, han recortado INTA, donde usted vaya y se ponga a ver a hurgar, se encuentra con gente que está muy molesta porque los sueldos no son buenos, porque han cortado un montón de programas, y por eso más o menos el resultado fiscal operativo está dando parecido a cero. Además de, digamos, del efecto importante que yo diría hubo por la mejora de la recaudación tributaria, en algunos casos, por la mejor captura del impuesto a las ganancias que ellos han hecho. Pero, digamos, la mejor captura del impuesto a las ganancias es básicamente porque no permite el ajuste por inflexión. Así que yo creo que ellos han hecho una política fiscal que está funcionando razonablemente bien. El problema es que no hay un Ministro de Economía que le explique como corresponde y que nos diga hacia dónde vamos. Pero la política fiscal, abril, mayo y junio, se va a ver absolutamente beneficiada por el ingreso de retenciones. Última pregunta, me queda un minuto. Después del 10 de diciembre, suponiendo que gane Macri, ¿qué pasa? Facilidades extendidas. ¿Qué es eso? Eso es una cosa que se llama, facilidades así, se llama, es el rollover de los préstamos bajo ciertas condiciones. Ya lo dijo Lagarde en el último comunicado. Muchachos, falta la reforma laboral, falta la reforma previsional, falta la reforma fiscal, todo eso lo van a tener que hacer en el mes de, a partir del nuevo gobierno. Hasta abril hay guita. El primero de abril se acabó la plata, son facilidades extendidas. O sea, nosotros le vamos a dar... Abril del 2020. El 2020. Nosotros le vamos a dar el rollover de los préstamos bajo el mecanismo de facilidades extendidas que tiene dos ventajas. Primero, que no sube la tasa y segundo, que alarga los plazos de la deuda. O sea, vamos a poder financiar lo que el fondo nos prestó a la tasa del fondo, 3.82 a 10 años, que es mucho más barata que la que tendríamos que financiar si fuéramos el riesgo país. El riesgo país hoy está en 800 puntos, la tasa larga norteamericana son 2.5, o sea que tendríamos que financiarnos al 10.5. El fondo nos va a financiar al 3.80, pero vamos a tener que ser los deberes. ¿Y el dólar? Bueno, no me pregunte cosas... Está bien, déjalo ahí. No me hagas hacer predicciones que después tengo que estar todo explicando por qué fallaron. Después te queda grabado. Gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.